¿Puedo mandar un saludito? Pero está muy bien, sí. Es un ex participante que jugó contra mí, que hoy cumpleaños. Pablo Cuatrefaje se llama. Ah, Cuatrefaje, sí, por supuesto. Estamos hablando bastante, así que le mando un feliz cumpleaños. ¿En serio? ¿Qué buena onda? Cumple 50, le mando un saludo. Pablo, que tengas un muy buen cumpleaños de 50, ¿eh? Mirá que me gusta. Porque aunque... No parezca, pero somos una gran familia de pasapalabros, ¿no? Sí, sí, está bueno el vínculo que se arma, está muy lindo. ¿Hablas con alguno más? Con Ivana. Ah, sí. Con Horacio Moabro. Ah, mirá que bien. Sí. ¿Participás también en los juegos que organiza, en las tardes de preguntas y respuestas y demás? Todavía no, todavía no. Y también con Gloria, con la que, te acordás que había ganado después... La he islao. Claro, una fenómena, me encanta. Muy bien, ¿eh? Bueno, me alegra. Bueno, vos...